El Real Madrid venció 3-2 al Valencia en el cierre de la jornada 17 de la Liga Española con goles de Ángel de María, Cristiano Ronaldo y José Rodríguez, por lo que se quedó a 5 puntos del Barcelona y el Atlético de Madrid que encabezan la clasificación. El Real Madrid tiene 41 puntos por los 46 del Barcelona que venció 5-2 en su visita al Getafe y del Atlético de Madrid que derrotó 3-2 el sábado alemante. Los azulgranas son líderes por una mejor diferencia de goles, más 37 contra más 35. El Barça remontó un 2-0 adverso ante el Getafe que se adelantó con tantos de Sergio Escudero y Lisandro López y se impuso con un triplete de Pedro Rodríguez y un doblete de Cesc Fábregas. La Liga Española volverá a la acción el sábado 4 de enero del próximo año. La Liga Española volverá a la acción el sábado 4 de enero del próximo año.